A nivel nacional hay una reducción del 69% de los casos de dengue con respecto al 2020. El primer lugar con más casos lo ocupa la región Huétar Caribe con 657 casos y seguida está la Huétar Norte con 376 y 234 casos en estudio. Aunque la tendencia es a la baja, siempre existe la preocupación de que este panorama pueda cambiar a finales de año. Recordemos que el dengue es una enfermedad que afecta a algunas personas de forma grave, inclusive hemos tenido personas hospitalizadas por dengue y no tenemos que desestimar esta enfermedad. Si bien es cierto, tenemos estos brotes, pero se podrían extender a otras comunidades. De ahí la importancia de recordar que si tenemos lluvias, esto puede favorecer la formación de criaderos de dengue. En la región Huétar Norte, el cantón con más casos es San Carlos y son varios los distritos que continúan con esta problemática, entre ellos Pital, Santa Rosa, Platanar y San Francisco de la Palmera. El mes de julio fue el que más registró casos positivos del mosquito en lo que llevamos de este año. Bueno, todavía nos quedan algunos meses de lluvia, ¿verdad? Y esto lo tenemos que considerar. En estos momentos hemos estado trabajando no solamente con dengue, recordemos que la capacidad instalada desde la prestación de servicios de salud ha sido limitada respecto a la atención del COVID y el hecho de que también tengamos co-infección de personas en el cual tienen COVID y eventualmente podrían tener dengue podría afectar la situación. Recuerde eliminar cualquier criadero del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya como llantas, baldes y floreros. Recuerde eliminar cualquier Gathering y jarru schön muertos y altura fuera la situación. Ya, nada más tiempo. KENERGUP EL SICO CRIAR LAS LAS LAS